Cambiamos ahora de tema con una propuesta que trae a dos grandes de la música, Julia Acenco y Raúl Lavier. Yo diría Silvia, tal vez, dos de las voces más importantes que tiene la Argentina. Hablamos de Julia Acenco y Raúl Lavier, que van a estar presentándose todos los viernes del mes de septiembre en el Centro Cultural Trocuato Tazo, compartiendo escenario y compartiendo un show de tango y folclore. Nos recibieron en un ensayo y esto nos contaron. Somos actores, cantantes, nos gusta el teatro, nos gusta la música, hacemos de todo, hacemos diferentes géneros musicales. En este caso, yo voy a cantar canciones de mi nuevo disco, que es de folclore, y él va a cantar sus tangos de siempre. Y después vamos a juntarnos y hacemos tango y folclore los dos juntos. Canta muy bien, o sea que es un admirador, aparte de ser amigo de años y de haber compartido muchos escenarios, muchos viajes. Siempre hemos disfrutado la música, así que es un gusto para mí compartir el escenario con Julia nuevamente. Vamos a hacer algo también con Julia, algo folclórico, y yo también en algún momento por ahí, este también voy a hacer alguna cosita. Sí, 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 vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, vamos a hacer buena música, lo van a disfrutar la gente, o sea que de eso se trata. Si les decía que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tu corazón me da la suerte, me da la suerte. Qué lindo escucharlos mirando el Zoom. Impresionante.